¿Qué tal? Buenas noches a todos mis suscriptores. Bienvenidos a Me Quedar Nuevamente. Hoy subiremos una canción que por ahí me están pidiendo desde hace mucho tiempo y que apenas se las voy a subir. Se llama Sabes Una Cosa con el Mareche Vargas, que está dentro de la edad de Do Mayor. Espero que les guste y les sirva. Igual denle con el disco para que se vayan guiando con los adornos, ¿sale? Vamos a hacer para no ser tan largo el video, ¿sabes? Entonces vamos a empezar. Lento, empezamos de Sol. Se ha de alentadita. Voy a poner más para acá en la cámara. Es Sol, La, Mi, Fa, Sol, La, Mi, Fa, Sol, La. Tres veces. Tres veces. Sol, La, Mi, Fa, Sol, La, Mi, Fa, Sol, La. Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Mi, Fa, Sol, La, Mi, Fa, Sol, La, Mi, Fa, Sol, La. Si no pueden tocar arriba, tocan abajo. Pueden tocar abajo al principio, ¿eh? Para que no se estés en arriba. Llegada por tres. O igualmente la pueden tocar arriba, una octava arriba. Y arriba sería... Si, Do, Re, Mi. Estiran Fa, Sol, Sol. Y primero Re. La agitación es... Si, Do, Re con segundo. Mi con tercero. Fa lo hacemos... Hacemos el mismo dedo. Sol y Re con primero. Y ahí nos queda en la misma posición. Entonces... Ya, por tres. Si, Do, Re, Mi. Y Re con primero. Una natura. Igual esto pueden estudiar la lenta. Para que la finen. Ah, un Re. Y ya le pueden con la velocidad. Y ya le pueden con la velocidad. Entonces, esa es... Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, Sol, Re. Por lo menos... Haciendo mucha calor aquí. Por lo menos háganlo. Háganlo abajo. Para que no se descomplique tanto. Entonces... Le agarren un peso de arriba. Entonces le pueden ser lento, ¿eh? Entonces esa es la música. Y ya sabes... El horno entra antes. Sabes una cosa... Ese es el adorno. Y es... Sol, la, sol, mi, dos, la. Sol, la, sol, la, do, mi. Sol, la, sol, mi, dos, sol, do. La, mi, sol. Sol, la, sol, la. Sol, la, sol, mi, dos. Sol, la, sol, mi, dos. Sol, Do, La, Mi, Sol, Sol, La, Sol, Mi, Do, Sol, Do, La, Mi, Sol. El arco sería así. Sol, La, Sol, Mi, Do, Sol, Do, La, Mi, Sol. Pueden tocarlo con detaché o con un pequeño espicato. Como brincando el arquito. O, como quieran. La que se les facilite más, ¿sale? De ahí viene el segundo adorno. Tengo algo que... No sé, ¿cómo empiezas? Lo que te quieras. Ahí van a hacer... Ahí sí está, está dificilona. Pero pueden hacerla abajo. Sol, Sol. Es... Sol, Sol. Esa octava. Sol, Sol. Yo lo agarro con cuarto. Sol, Sol, Sol. Fa, Mi, Re, Do, Re, Sol. Re, Sol. Sol. Entonces, lento. Sol. 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 Do. Do. Do, Re, Do, Re. Sol. Re, Sol. Sol, Sol. Fa, Mi, Re. Do, Re. Sol. Re, Sol. Re, Sol. Otra vez. Sol, Sol. Sol, fa, mi, re, do, re, sol, re, sol. Abajo. Sol, sol, fa, mi, re, do, re, sol, re, sol. ¿Vale? Ese sería el segundo adorno. El tercero sería... Sol, la, sol, la, sol, sol. Sol, la, sol, la, sol. ¿Vale? Yo doy un glissando. Entre la bemol y la natural glissando. Y ahí viene el cuarto, ¿qué es? Y así es. Un cabrón, pero fuerte aquí, fuerte fuerte. Entonces ese es. Re, re, mi, 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 re, mi, re, mi, re, re, mi. No. Re, re, mi, 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 re, 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 mi. Abajo. Y el arco va a ser así. Re con segundo, con tercer dedo, re. Y mi con cuarto. Entonces, re, re, re. Abajo, re, re. Abajo y arriba. Re, re, mi, mi. Y un mi para abajo y dos para arriba. Re, re, mi, mi, re, mi, re, mi, re, mi, re, mi, re, mi. Y el otro. Puro sol. Tiene la de sol. Muchos lo van a, y lo octavan también arriba. Y quizás. Pero nada más es abajo. En baja va nada más abajo. Y así que no octavalo, porque ya nada más saben que es este sol. Acá arriba y. Y ahí viene otro que es el de las escalitas. Ese va a ser de. Un mi con segundo dedo. Luego fa y sol. Entre fa, tercero y sol. Y van a ser. Y es todo lo mismo. Y es todo, amigo. Entonces, este horno va a estar dificilón. Pueden estudiarlo muy lento. Y pueden hacerlo así. Las notas son. Fa, sol. Van ligadas. Van ligadas. Son tresillos. Y van ligadas. Por nueve. En cada arco. Entonces nueve. Y luego de do. A la, lo de sol. Lo de re. Hasta si. Y otra vez lo mismo. Aquí hasta. Hasta la. La si, do, si, la. Pero es dos veces. Una vez va así. Y la otra vez va así. Y la. Entonces le voy a decir las notas lentas. Estrofiadas. Mi. Recuerden. Mi. Al final de mi. Luego fa. Luego sol. Estos se ocupan de estudiarlo mucho. Estudiarla lenta. Lenta. Luego lo mismo que. Si no pueden hacerlo aquí arriba. Pues hágalo una octava abajo. Y lo pueden octavar abajo. Es. Sol. Mi. Fa. Sol. Fa. Mi. Fa. Mi. Re. Mi. Re. Entonces. Fa. Sol. Fa. Mi. Fa. Mi. Mi. Re. Do. Re. Do. Si. Do. Si. La. Si. La. Sol. Sol. Fa. Sol. Fa. Mi. Fa. Mi. Re. Re. Do. Re. Si. Do. Mi. Y lo mismo está desde arriba. Fa. Sol. Fa. Mi. Fa. Mi. Re. Mi. Re. Re. Do. Re. Do. Si. Si. La. Si. La. Sol. Sol, la, sol, fa, sol, fa, mi, fa, mi Re, mi, re, do, re, do, si, do, si, la, si, do Esa estúdula lenta, lenta Les voy a dar un buen consejo para que esa parte les salga lenta Estúdula en dos ritmos Primero van a estúdula así Lo mismo Tardará por cuatro Entonces en un solo al que van a hacer Ese es el femenismo Y luego el otro puede ser así Entonces Luego también la pueden agregar con esa rítmica Y luego la pueden hacer así Legar por dos Son opciones que pueden estudiar esta para que les salga ya bien Y ya Cuando la tienen que ligarla La van a ligar lento Entonces no va tan rápido Igual escúchenlo con la mancha y barra Para que vean como va de la velocidad Pero pueden hacer alento Son tresillos Por nueve Tresillos de corchea Ligados por nueve en cada arco ¿Sale? Espero que les hayan gustado Dejen sus comentarios Y un abrazo para todos mis hermanos